This is the party monster, clap your hands if you want it harder Expect me nigga like you expect Jesus to come back, expect me nigga, I'm coming Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de GTA V No se si sea el episodio 7, ahora mismo no me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a esto tío? Bueno, esto es Amanda, mi... es que no se si es mi mujer, mi ex mujer, que la consideramos Porque después de lo que nos hizo, me trae una gana de darle un galletazo ¿Y por qué vas así de mal vestido? Hijo mío, yo que te había puesto un traje el último día que estuve jugando Y te pones esta ropa, bueno, no voy a perder tiempo en cambiarme Oh, sí, es que me gusta mucho el traje Me gusta mucho el traje y quiero ponerme el puto traje, así que vamos a ponerlo aquí No, ¿dónde coño está el...? Ah, joder, aquí sí No sé por qué me he hecho este lío tan tonto Indumentaria... Pantarón... no, coño Conjunto vaquero No tengo un traje yo, aquí traje Traje completo ¿Era el gris o el topacio? El gris Con... yo me había puesto unas gafas de sol antes tomo lonas Efectivamente, ahora sí Ahora sí que somos un poco... un poquito fucker En fin, hecho esto, vamos ya directamente a nuestra misión, que era en este caso la de Lester Vamos a dejar a Franklin, le quedaban un par de misiones o tres, no sé si eran dos o tres misiones por ahí O incluso una, no me acuerdo, a ver si lo tienen que poner por ahí Mira, a Franklin le quedan dos también por ahí, pero... Ya os dije en el anterior episodio, que me apetecía... hacer en esta ocasión la de Lester ¿No tengo coches aquí guardados? ¿Hola? Pues... que me cuentas tú, que no hay ningún coche en mi propiedad ¿Qué ha pasado? Franklin ya está robando de nuevo mis coches, ¿eh? Pues como yo me imagino que está un poquito lejos Lester Ahora lo veremos Fui tanto, está a tomar por el culo Voy a cortar y ahora seguimos grabando ¿Vale? Vale Ya estamos aquí, ¿me está persiguiendo? Bueno, está persiguiendo, me he chocado sin querer con un tío Y parece que se ha enfadado un poquito Bueno, ya se ha desenfadado, ese puntito rojo que había en el mapa Era un tío que me estaba persiguiendo Bueno, persiguiendo Le he dado sin querer y el tío se ha puesto como una furia Me cago en la leche A ver, aquí está Lester Lester, Lester ¿Cómo coño se llamaba este tío? Porque ahora ya ni me acuerdo Joder, yo para los nombres soy horriblemente malo Y como no hay personajes en los GTA, ¿verdad? Como no hay pocos personajes ¿Qué diablos es este lugar? La fábrica de garmentos Necesitaba un trabajo que no... Ok, escúchame ¿Qué tienes? El Holy Grail La Unión Depositoria Y dicen que no puede ser golpea No lo ha sido todavía ¿Qué? ¿Qué? Un banco y un stick, o hacemos una tienda. ¿Quién te gusta? Bueno, la tienda es usualmente más fácil. Pero tengo que hacer un gran take. Bueno, Gems, entonces, vamos a Vangelico, comprarnos un ring de engagement. Y nos vamos a necesitar una crew. Puedo cerrar algunos de los viejos. No hay ni viejos viejos. Moses, ironically, encontró a Jesús. Todos esos iris creyentes, ellos básicamente desaparecieron. Esa crew de la zona, todos se despeyó. Eh, hubo un... un hombre europeo oeste que hace movimientos en Liberia City. Sí, él fue quieto. Bueno, vamos a necesitar un crew. ¿Tienes contactos en L.S. o no? He estado trabajando con alguien, pero son demasiado impredecibles. Y tengo que llegar a algunos otros. Muy impredecible. ¿Y de quién? ¿Se tratará? Bueno, como sigo... Como aún no he subido un episodio, es decir, estoy grabando un montón de tirón. Porque ya sabéis que entre semana yo estoy en Pamplona. Es decir, yo no vivo donde estudio, por lo que no tengo la consola ya. Ni tengo un televisor para poder grabar. No tengo nada. Entonces tengo que grabar todo el contenido. Lo tengo que grabar con días de antelación cuando estoy en mi casa el fin de semana. Que no suele ser muy menudo. Pero bueno, por eso mismo, ya siento... A mí me gusta hacer las series con vuestro feedback. Y en plan, escuchando siempre al momento un poco lo que me vais diciendo capítulo a capítulo. Pero en este caso no queda otra que aguantarse, ¿vale? Así que lo siento. Pero bueno, ¿esto a qué venía? Al hecho de que sigo con la duda de si el tío este, el patachula... El patachula este, era uno de los que participaba en nuestro tiroteo de por aquel entonces, el de hace nueve años. Sí, 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 bien, 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 bien. Pero bueno. Lester, estoy muy impresionado. Mira, podemos hablar de esto otra vez. Puedes tomar estas gafas. Mi atención está bien. Están fitidos con una cámara y un relato radio. Voy a hacer la operación de la carro mientras estás en el centro. A ver, es que tengo que hacer aquí. Vea la joyería. No. La cámara oculta de las gafas. ¿Y esto para qué me sirve? Hacer fotos, vale. Ahora esto es con lo que podemos hacer fotos y demás. ¡Oh, Dios mío! Sí, entro. Perdona, no me... No sé. ¿Cómo coño entro? Ah, coño, que es la de delante. No es esa. Es... No. ¿Cuál es la puta...? Ah, que está en una... O sea, tengo que ir por un callejón. Todo acá te de los cojones. Ah, que no es un callejón. Es realmente como en plan una mini avenida. Sí te recibo, sí. Dispositivos de seguridad, sistema de alarma, la ventilación, las cámaras... ¡Oh, encantado! Gracias. Vale. Eh... La alarma, a la izquierda, según entra... Ahí. Acabo de hacerlo, tengo que estar un poquito más cerca. Ah, vale. O sea, solamente tengo la ventilación que... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Tengo que pegar un poco de algo para la mujer en mi vida. Pero una de ellas. Señor, estoy seguro que podemos ayudarte. Dígame sobre ella. ¿Cuál es su gusto? Llevo. Gracias, Dios. ¿Qué es mi esposa que estamos hablando de? No sé. No quiero gastar demasiado. Creo que quizás... ¿10,000? Nuestro reino comienza a 8, nuestro pendiente comienza a 12. Vale. ¿Entonces estas cosas construyeron la última, o no estoy solo pagando el logo de Evangelica aquí? No, no, no. Usamos perfecta claridad, Jules. 18 caracol, 9,50 plátano. Nada más lo mejor. Vale. Creo que solo hiciste una ventana. Voy a mirar un rato. Pensé en eso. Vengo a ti, baby. No te vas a ir. Es un ligoncete este, ¿eh? Es un ligoncete. ¿El Mike? Bien. Eso fue lo que fue, pero no te has terminado tomando fotografías. Ya lo sé. Ya está. Ya está. Venga, y también una fotito de esta. Ay, qué guapa. Mira, qué hermosa. ¿Algo más? Vale. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Muchacho. Venga. Gracias porque voy disimulando, andando despacito. Cuando estoy dentro, pero nada más salir ya empiezo a correr. ¿Cómo coño se supone que vamos a subir arriba? ¿Tenemos alguna forma de hacerlo? Vale. O sea que me busco la vida. Conduce la parte trasera. ¿La parte trasera te refieres al callejón en el que he estado? ¿O te refieres a realmente la parte trasera? Si analizamos. Ah, vale. Efectivamente. ¿Esto es una obra? Joder, macho. Las obras de mi pueblo no son así. Ponen andamios, no esta cosa. ¿Qué obra es esta? Ah, vale. No, después de tu muerte o la desaparición, no hubo mucho que nos mantiene juntos. Sí. ¿Ves a él, ¿no? Después del incidente? Hace tablas en él durante un tiempo. Necesito saber que no me culpara. Veo una carretera. Climbla y vea si puedes llegar a la ropa. Vale. ¿Dónde han visto la escalera? Bueno. Están hablando de Travis, ¿no? O sea, de Travis, de Trevor, perdón. Me he colado ya con el nombre. ¿Está testado y no es Trevor, a mí no me acuerdo? Es que soy un genio para los nombres. Soy yo un genio. ¿Esto qué es? ¿Me interesa esto? ¿No, verdad? O sí me interesa. No, ya lo sé, ya lo sé. Soy un genio para el tema de los nombres. Es que soy brillante. Hasta que no aparezca en pantalla en el tercero en Discordia, no me voy a acordar si es Trevor o Travis o como coño se llama. ¿Por qué soy así yo? Porque mi memoria de los nombres es buenísima. ¿Cómo coño quieres que me suba más arriba? ¿Al sitio ese? ¿Ahí podría subirme? ¿Te refieres ahí? Efectivamente. Y yo con un trajecito. Es que también he escogido una ropa un poco desapropiada para esto. Muy poco apropiada. Vale. ¿De qué crees que he hecho una foto de lo de la ventilación? Me había dicho el muchacho. Bueno, el muchacho, el hombre. Pero... ¿A qué coño te refieres? ¿A qué coño te refieres? ¿A qué coño te refieres? Una caja grande en el tejado. ¿A qué coño te refieres? ¿Me mataré? ¿Qué creéis? Bueno, si no pones ni las manos, si te tiras de cabeza, pues es posible que te mates. ¿Me he hecho daño? Todo esto. Bueno, tengo un poco de sangre en el traje. No pasa nada. Si le das doble, doble... Que ya voy, coño, que ya voy. Luego me dirá la misión. ¡Has hecho bronce! Bueno, ni bronce, me dirá. ¡Has hecho madera! De lo lento que he sido. Pero me tomo las cosas con calma. Bueno, vamos para allá de nuevo. Está un poquito lejos, así que cortamos. Ahí está este niño que me ha ayudado. Quizás podríamos cortarlo. ¿Puedes hablar ahora mismo de Franklin? Él no es un amateur. O si es, es un amateur amaturo que se va a convertirme de pro. Es un buen niño, Lester. ¿Sabes lo que dicen? Es tu funeral. Uno de ellos, al menos. Y aquí están las fotos. Aquí están las fotos. Y aquí están las fotos. Bueno, bueno, pedazo de cuartel general que tenemos montado. Cuatro fotos ahí mal puestas. Bueno, tenemos que descubrir lo que estamos haciendo de alguna manera. Todos los crudos, los roles, el trabajo de preparación. No quiero dejar evidencia detrás en un drive hard. Así que sí, los métodos no cambian. Claro, no para un pro. Bueno, mapeando las opciones. Te mostro todos los angles. Esa es mi área de experiencia profesional. Haciendo decisiones. Eso es tu domingo, mi amigo. Aquí. Vale. Tomar decisiones, ¿no? ¿Estás con cautela o a lo loco haciendo ruido? ¿Recuerdas las ventas? Si vamos a ser inteligentes, vamos a pump a little knockout gas through the air system y hit the cabinets while everyone's out. Tú tienes que source el gas, of course, pero el control control no va a slow you down y eso podría mejorar el take. El cover es pest control, así que no uno va a ver twice cuando te wearan gas masks. Eso significa tener un pest control van, though. Vale. La estrategia de descanso es más o menos la misma para las ambas opciones El driver que elegirá, por supuesto, enviará algunas bicicletas Cuando llegas de la barra y haces tu camino a través del nuevo túnel de subterráneo Ellos están buscando la frecuencia del Del Perro Y pierdas a los policías allí y encuentras un truco en el río de L.S. Ok, quiero a mi amigo Franklin en el camino Él puede manejar una bicicleta Ok, si votas por él, tomo el riesgo ¿Y cómo quieres hacer esto? ¿Suscríbete a la puerta del frente o intenta jugarlo inteligente? A lo loco, con cautela A mi ya sabéis que me gusta mucho el tema del sigilo Que se me den bien o mal es otra cosa A mi me gusta lo del sigilo Por lo que... Lo veo también, nada más ha dicho, puedes conseguir más botín No habrá problema con los rehenes O sea, implica menos muertos, implica menos tonterías Y... bueno, con cautela No te tenemos dos para elegir, o sea... Vale, o sea, tenemos que elegir el conductor Bueno, no sé si... No sé si el conductor o simplemente es que los dos tienen casualmente la misma especialidad Este es una puta mierda de tío Y este es bastante bueno, pero pide un 14% de la tajada Y por qué el conductor no puede ser... Digo yo que... Es que el problema es la compostura Más que los vehículos, que me da igual Porque los vehículos lo podré conducir Franklin, perdón Muy bien El tema de la compostura es que igual se puede rajar en mitad del atraco O cometer un error Puede ser, no lo sé, ¿eh? No sé cómo funciona esto Entonces... Que tengas mucha más compostura Me interesa por ese tema Vamos a darle esto Claro, es que aquí todo el mundo... Aquí todo el mundo pide mucha pasta, ¿eh? Y no quiero yo tampoco dar tanta Pistolero, pistolero, salud máxima Claro, es que te han puesto como un plan Uno muy bueno Y luego otro que es ligeramente... Bueno, ligeramente bastante, como que la mitad, ¿no? De bueno que el otro Pero como las armas no debería haber problemas Es decir, la conducción... Bueno, pues que se la quede el conductor Yo pensaba que era Franklin el que iba a conducir Pero parece ser que no nos deja elección El pistolero me da igual El pistolero... Salud máxima, precisión, disparo Como voy a ser realmente Me parece... Me da a mí la sensación que voy a ser yo El que vaya a ir matando en lugar de la máquina Así que cogemos al que no cuesta nada Y por último Es que hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, este y este no se llevan tanto Pero si te fijas La reducción de la atajada es muy amplia Luego viene la Paige Harris Que es buenísima Pero te pide un 15% de la atajada Así que vamos a coger al novatillo este A ver qué tal sale Vale, confirmar Pero no puede estar perfecto Vale Igual me la he jugado un poco Al elegir unos... Alerta El espacio de auto guardado ya contiene... Sí, claro que quiero guardar Joder, macho Bueno, 75 no está mal tampoco Me sabe mal O sea, no es que me sabe mal Sino que tengo un poco de miedo Por el hecho De que me la estoy jugando Al contratar a tíos El conductor, vale Me lo quedo Porque el conductor Si tiene que conducir Y de ello De eso depende Que la pasma nos pierda Pues desde luego Que tiene que ser bueno A ver qué nos dice Franklin Sobre el tema este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé muy bien para dónde Yo estoy yendo Para un puto lago Estoy yendo Yo pensaba que por aquí Se volvía a la puta carretera Pero ya me di cuenta De que no Yo quería ir hacia la interrogación Esa, de hecho Voy a seguir grabando Cortaré E iremos a la interrogación Porque tiene que estar A tomar Por el culo ¿Verdad? No, no No está tan lejos Como yo pensaba Vamos a poner aquí Más o menos Sí Debería de Mostrarme la ruta Sí, me dice Por arriba Pero es que no estoy por arriba Es que no puedo ir por ahí arriba Es que estoy Abajo Campeón De pulmonetas De la ensalmación Del puerto de los santos Cuentan con ¿Cómo, cómo, cómo? En HS Puedo robar una furgoneta De fumigación Joder, me estoy quedando Sin batería en el cable Me cago en Vamos, que al final Tengo que ir por donde he venido ¿No? Con todas las de los cojones O sea que cuando tengamos Todo el material Podremos hacer El El golpe No me apetece Decir todavía Bueno, de hecho Es que Está un poquito lejos ¿No? Tiene pinta Y parece Me puedo imaginar Que costará un poquito más De ¿Qué coño está, tío? Está lejísimo Que no sale en el mapa Ah, madre mía Si está lejos Y tanto Así que vamos a ir A la interrogación esta Que me puedo suponer Que será alguna Misión Estilo secundaria Como la del triatlón Bueno, triatlón La pava aquella Que decía Que le gustaba correr Y no sé qué Y que la retamos Pues Puedo suponer Que será algo De ese estilo Supongo igual Me equivoco Posiblemente me equivoque ¿He visto algo en el mapa? ¿No sería Franklin Que estaba por aquí cerca? He visto un punto azul En el mapa Y no sé por qué ¿Por qué he visto un punto azul En el mapa? No sé Lo he visto Lo he visto O sea que no sé muy bien Eso tiene que ser curioso ¿No? Estar jugando tú Con un personaje Y encontrarte a Franklin O al que sea Al otro Por ahí Tendría que ser No sé Si ocurre Tiene que ser gracioso Eh, hostia ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nada Aquí estoy No sé Bueno Sigamos Bueno Eso es iconito Que pone arriba A la izquierda Justo en el mapa Ahora es una galería De tiro Así que algún día Tenemos que ir a visitarla A ver qué tal va la cosa Pero de momento Vamos a Aparcar aquí mismo De aquella forma Si no se aparca aquí Lo sé Pero da igual A ver qué es lo que se hace En serio Yo chicos Esos golpes tan tontos No los entiendo En lugar de agarrarte Que agarras No lo entiendo A ver tú ¿Quién eres? Hola Sí, he venido a buscarte De hecho Que este estado No es legal Sí Esto es lo que estoy hablando No me pongo 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 El voto Yo vi los votos Es una mentira Es democracia En trabajo Amigo Democracia Can suck My fatty Democracia L BECA Um No me pongo Ok, una vez No me pongo No me pongo Unión No me pongo No me pongo Mgado T excitado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que cojones de locura de misión! ¿Ves? Por eso, estas misiones secundarias me encantan. No viene a cuento. O sea, te cuentas con un tío que te da un porrete. Que te hace ver a la línea en general, pero no pasa nada. No pasa nada, todos contentos. ¡Está fuera de mí! ¿Se parecen a los de Alien o a una mezcla de los de Alien a...? No sé. ¿Qué es lo que hace, simplemente matarlos y ya está? Eh, por detrás. ¡Uy! Ahí me están apuntando con algo. No dispares, eh. ¡Madre mía, que puta ida de olla, no? Ahí al fondo hay otro. ¡Uy! Me está apuntando un tío en la cabeza. ¡Hijo de puta! ¿Tengo que saber cuánto aguantamos? O simplemente... Me da mi la sensación de que es en plan, a ver cuánto se aguanta. Tiro aumenta, madre mía. Aumento mi... Mi esto de tiro, mi habilidad de tiro. No tiene pinta de que haya un límite de enemigos ni nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Putas ida de olla, macho! Aquí arriba hay otro. Vamos a ver la croqueta que te ve igualmente. Ahí estamos. Por ahí. Pues que son unos cuantos ya, eh. Es que esto empieza... No. Que no me abduzcas. ¡Estoy listo con esta mierda! Un poco debe de quedar ya, ¿no? Digo yo. Ya hemos llegado un buen rato. Ah, ya se me está pasando el colocón. O ahora va a más, incluso. Ya se me hace tan bien. Y después de eso, lo ves... Las compañías de alcohol han apuntado por la prohibición continuada. Que es una insanidad completa. Ah, creo que puedo contar en tu apoyo. ¿Qué fue justo ha sucedido? ¿Qué estás hablando? Nos discusamos la globalización, el Estado... ¡Suscríbete de mí! ¿Qué? ¡Es una buena causa! No supera nada. Movimiento verde. Completado oro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada. Un poco... No creo que va... No quiero alargar mucho más este episodio. Así que a ver si veo... Vamos a enredar un poquito con el móvil. Oye. En plan algún mensaje que podamos mandar o algo. ¿Qué hacéis vosotros aquí con el móvil? ¡Ah, por culo! ¡Eh! ¿Qué es eso de pegarme? ¿Qué es eso de pegarme? ¡Déjame! ¡Ah! ¡Quita! ¡Coño! ¿Qué haces? ¿Por qué te dirás? Cada dos horas sale encargamiento de gas adormecedor hacia el aeropuerto. ¡Ah! Intercepta el gas en HS. No, pero eso ya lo dejaremos para otro episodio, otro vídeo. Porque ahora mismo no hay tiempo suficiente. Vale, vale. Efectivamente. O sea, es que encima si lo intercepto, empieza ya la misión directamente. O sea, que no merece la pena. Me sale el aviso, pero... ¡Hostia puta! ¿En serio me está presionando la policía? Le pego un par de... Golpes a unos hipsters. Pero no debería de haber sido para tanto, hijo. ¡Qué agua la leche! Yo quería tranquilamente ponerme a mirar cosas en el móvil y no me deja. ¿Por qué? En serio, déjame. Por cierto, el tema del cepelín sigo rayado. Seguro que alguna persona de alguno que estéis viendo esto en el primer episodio ya me habrá dicho... Oye, pues tienes que hacerlo de tal manera para que el cepelín funcione o puedas ir a cogerlo... Y yo mientras tanto aquí perdiendo el tiempo, ¿sabes? Pero bueno... Lo que tiene. No poder jugar otro puto salto que... Ni me he enterado en esta ocasión. Oye, quiero caer bien. ¿Por qué no me dejas caer bien? Normal. Si es que no esperaba que fuese un salto de estos así en plan... Epiquísimo. Sin uno normalito. Oye, ¿me va a dejar de perseguir la policía? Que quiero ver el puto móvil. Quiero mandar mensajes. Que seguro que me ha puesto algo... O mi mujer, o hablar con alguien. Yo que sé. Siempre hay algo importante en esas cosillas. Vale, hasta. A ver, veamos qué tenemos por aquí. Lester cada dos horas. Vale, esto es lo que ya habíamos dicho. Interceptad y robad la furgoneta o reventadla y hacéos con el gas. Hombre, el tema de interceptarla implica matar gente. A los conductores o dejarlos tirados. El tema de... Si la robamos de noche no hay tanto problema. Pongo. Vale, esto es lo mismo que me había dicho antes. A ver, mensaje. Mira, tenemos un par de mensajes. A ver de quiénes son. Compra-venta de acciones. Hola. Algunos correos electrónicos contienen hipervínculos a sitios. Pulsa el cuadrado para ir a la página enlazada. Michael, este podría ser un buen momento para empezar a moverte en la bolsa. Aquí tienes un enlace para empezar. Compra y vende caro. ¿Qué coño es esto? Yo es que de bolsa no entiendo nada. Pero lo que viene siendo nada de nada. Mercados. Es que... Es que no sé nada de bolsa. Pero nada, nada, nada. Es un tema que siempre me ha... Me ha traído bastante flujo, la verdad. No sé, no me va a interesar por la bolsa o ya veré si leo algún tutorial por internet o algo del tema de la bolsa porque no tengo ni puta idea de cómo va. Iba a meter la pata a paso. Y otro mensaje era de... Acabamos de recibir a lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Vale, pues aparte de eso ni nada más, ¿en serio? Algo que me hace mucha gracia es... Ah, no puedo hacer un autorretrato aquí, pero no. Algo que quería enseñaros ya desde hace tiempo. Es que cuando te pones a hacer una foto, puedes elegir o bien hacer la foto en plan normal, típico o modo autorretrato. Es decir... No sé, mola bastante. Me gusta. Borra. No me convence en absoluto. Bueno. Algo más que podamos hacer, os dejamos aquí el episodio de hoy. Lista de control. Progreso. Cuanto llevamos de las misiones. Completadas 11. Disponibles 69. Joder. Ah, tengo que completar diferentes pasatiempos. Madre, madre, madre. O sea, esto está... Interesante. Extraños y locos son los que nos vamos encontrando por ahí. Vale. Vale, o sea, son pequeñas anteriores. Bueno, pues yo creo que este episodio, aunque sea ligeramente más cortito o no haya habido tanto contenido como anteriores, tampoco pasa nada. Creo entender. Ya veremos qué hacemos en el siguiente episodio. No sé si cogeré a Franklin para hacer una interrogación que teníamos por ahí pendiente o cogeré a este hombre para hacer la de... ¿Qué coño pasó? Bueno. Para hacer la de los fumigadores. Ya veré... Ya veré. ¿Cómo lo hago? No sé muy bien todavía qué coger. Ya decidiré. Así que, oye, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Sed felices. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!